¿No viajás en primera? Generalmente no. A la gente a veces le cuesta creer, pero yo soy muy simple. Yo creo que los mejores recuerdos se llevan en el alma. El éxito es hacer lo que uno tiene ganas de hacer de verdad. Hola, Solé. ¿Cómo estás? Te saludo por tercera vez en el día. No, pero prefiero contarlo eso. Contalo, dale. Claro, porque si nos abrazamos un par de veces, nos saludamos previo a la nota, pero bueno, está bien, nos saludamos al público ahora. Claro, porque la gente no ve. Entonces después especula, ¿no? Viste, no se saludaron, no sé, algo pasó. ¿Por qué no se saludaron? Qué rara esa situación. No empiezan a decir esas cosas. Hay algo muy lindo, perdón la comparación, pero seguramente te pone orgullosa. En Mercedes Cantora 1 y 2, es muy parecido a Natural. Es como, viste que arranca y te veo a vos cantando, pero también te veo componiendo y te veo con la gente. Y tiene eso de, bueno, lo que tenés vos, sencillo, la raíz, la humildad. Hay un poco de eso, ¿no? Sí, en este disco, yo siempre digo que en vez de que sea una búsqueda, es un encuentro. Es un encuentro con una estética musical. O sea, el puntapié inicial de este disco fue hispano, una canción de Fandermolle. No sé si escuchaste el letra. Es re difícil, es una canción súper. Entonces, cuando dijimos, empezamos con esta, el resto tenía que estar a ese nivel. Y bueno, ahí hubo que trabajar mucho. ¿Tu relación con el casino? ¿Cómo te llevas? A mí me gusta el casino, pero me gusta la maquinita. Yo soy de la... Ah, del slot. La maquinita, este, hay una maquinita que tiene como unos paquetitos. Te vas pegando así con el dedo y te van a abrir, te va, y suma, 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 suma. Después del resto no conozco nada. O sea, ruleta, ¿no tenés experiencia de la ruleta que en un rato vamos a ir? No, me vas a tener que enseñar porque no tengo idea de cómo es. Te voy a traer acá. Mirá, alcanzame por favor la valija. Mirá lo que te voy a mostrar. A ver. ¿Cómo te llevas con la plata? ¿En qué sentido? Con el dinero, digamos. ¿Lo manejas bien? ¿Lo administras bien? ¿Crees? Sí. La verdad es que tengo gente que me ayuda porque me parece que yo sería... No soy un desastre, pero así como soy una laburante, o sea, la hago y me gusta. O sea, me gusta trabajar, moverme. Bueno, soy inquieta. Siento que tengo esa libertad para gastarla porque sé que la puedo hacer. Porque no le tengo miedo a trabajar. ¿Te gustan las marcas, por ejemplo? ¿Sos de alguna marca que de otra te gusta? No tanto. ¿No tanto? No. Bueno, mirá, vamos a simular un millón de dólares, ¿ok? Ok. Ahora guarda con esto. Yo te voy a sacar un millón de dólares. O sea, son 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y esto lo cierro. ¿Qué haces con un millón de dólares hoy? Si yo tendría que elegir a título personal, hoy lo guardaría. Pero también podría decir, mirá, lo dono a alguien que lo necesite. No sé, a una institución, algo de eso. Que es lo que todos podríamos decir para quedar bien con el resto. Sí, lo que vos quieras. Pero, por ejemplo, a título personal, me gusta mucho viajar, viajaría. Me gusta Europa, vamos a suponer. Europa, ¿qué te gusta? ¿Italia? Todos mis apellidos son italianos. Allá siempre voy en busca de esa parte de la raíz mía. ¿Cuántos días te querés ir? Si te vas a Italia, a Europa mínimo te tenés que ir 20 días. ¿Te tengo que separar 20 mil dólares? Sí. ¿Van abajo la familia? Obvio. ¿Y tengo que separar por los viajes, tengo que separar 10 mil más? Bueno, igual son 30 mil dólares. Está bien, sí, es un montón. Esto te gastás. Ni en pedo. Ah, no, pero pará. Pero estoy pensando en los pasajes. ¿Viste cuando lo dicen? No, está Jeremia, son cuatro ustedes. No viajaríamos en primera, esto está claro. ¿No viajarían en primera? No, jamás. Sí, pero ¿no te piden muchas fotos? Sí. ¿No viajás en primera? Generalmente no. Ok. Salvo cuando voy a laburar, que por ahí... ¿Te lo paga el laburo? Sí, te lo paga el laburo. Por ejemplo, te dicen, tengo que llegar descansada, pues llego y tengo que ir a laburar. Pero si no, no tengo problema. Voy a sacar 10 mil. Con 20 mil dólares estás. Estamos re bien. Ahora te hago una pregunta. Digamos, tu marido y vos se la ganaron y vienen de abajo, entonces conocen lo que cuesta el dinero. Totalmente. ¿Qué pasa con las chicas? ¿Son conscientes también? No tanto. Claro. No tanto. Es la parte que más nos cuesta. Yo era la hija, yo no era, era de la clase media baja. O sea, nivelando para abajo, igual tus hijas saben que les va bien. A mis hijas les va un poco mejor. Sí. Pará, me quedan un montón de plata. Me quedan 980 mil dólares. Qué difícil esto. No, pero no, no sé. Sacando de lado esta cosa culposa que te da de, che, quiero ayudar a esto, porque a mí me da mucha culpa. Ah, bueno, hay una culpa ahí. Sí, re. Sí, lo que haría es, por ejemplo, tengo un estudio de grabación donde grabo voces, que lo hice en mi casa porque yo no quería viajar a Buenos Aires, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, venía a grabar, entonces ahora grabo el día, me levanto, estoy viendo la voz, agrandaría el estudio y eso sí que no es moco de pavo, lo que sale hoy, comprarte todos los equipos y eso. Es una inversión. Es una inversión. Pero tú tenés que volver a trabajar. Haría el show de mi vida, haría el show de mi vida con eso, qué sé yo. Vos sos una mujer sencilla, esto está claro. Sí, disfruto más de estar descalza en el medio del río con una caña que cualquier otra cosa. Está bien, pero el punto es, hay un montón de gente que muestra la sencillez y a lo largo del tiempo en algún momento puede que caiga, pero me da la sensación que supongamos que a vos te gusta algo de marca, lo que sea, aunque no te guste la marca, no te lo compraría porque si yo no puedo andar con esta marca que se sabe, me da la sensación que... Vos, por ejemplo, una cartera de marca, si la tengo me la regalaron, no me la compro. Excelente. Pero no me la compro, de verdad. Te la regalaron. Me la regalaron. Si la tengo me la regalaron, pero no me la compro. No me parece, es más, no uso cartera. Es excelente. Es excelente. ¿En qué momento pensás en vos? ¿En qué momento pensás en vos y decís, che, bueno, y yo también existo? Es un trabajo que tuve que hacer ya más de grande, me costó mucho, pero creo que lo vengo logrando. ¿La fama la llevas bien? Me acostumbré. ¿Fue gradual aparte? No tanto. Empezó de golpe así cuando empecé, a los 15 años, fue una explosión muy grande de volver a casa y encontrar gente, viste, de que no terminaba nunca la gira. Eso era como siempre gente, gente. Después me acostumbré. Yo creo que es algo que... De hecho, siento que los artistas necesitamos también de ese contacto con la gente. Es una relación muy especial. Yo te voy a dar fichas para que pongas, en este caso, vas a hacer tu jugada y yo voy a tirar varias veces y te voy a explicar qué pasa en el caso de que ganes o no. O sea, dos fichas le pongo a un número entero. Si te gusta mucho, sí, si no una. ¿En nueve por qué? Porque soy hincha de un club en el pueblo que se llama Nueve de Julio y soy fana, fana. ¿Sos fana de Nueve de Julio? Sí, así que mi número preferido es el nueve. El doce, que es el día de mi cumpleaños. El doce, tu cumple, que me lo comí, la verdad. No pasa nada. Te vi en la cancha y me lo comí. El dieciocho, que es un número que me gusta. Me gustan los números generalmente pares. No me gustan los impares, salvo el nueve. Manejalo vos. Vamos a ver, el veinticuatro me gusta. Veinticuatro. El veintiocho. También. Vamos a ponerle al nueve un poco más. Ah, la fe que le tenés al nueve. Sí, sí, soy... Ok, perfecto. No sé si es fe, pero bueno. No, bueno, no, no. Ahí está. Bueno, yo voy a tirar. Dale. En caso de que ganes, yo te voy a pagar. Y si no, si no sale, yo te hago una pregunta de la primera docena, de la segunda o de la tercera. Esta es una llapa, ¿ok? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás para empezar? Ya estoy para empezar. Bueno, voy a tirar, dale, perfecto. A ver qué pasa. Comodín, vuelve a tirar. Bien. Ahí va. Tic, tres, tres, cuatro. Liciocho, quédate ahí. Cuatro. Puta que lo parió. No, nada. Ahí está, lo dijo. Se me escapó. Bueno, la primera docena es relaciones y vínculos. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿dónde lo muestro? Acá, relaciones y vínculos, te voy a hacer una pregunta. Bien. Y deberías responder, si no querés, no. A ver, claro, vos estás casadas, ¿eh? Uf, en el 2007 me casé. Desde el 2000 que lo conozco a Jerez. O sea, que hace veintitrés años que nos conocemos. ¿Y cómo se hace...? ¿Aguantar? No, para estar bien, para estar solido, porque encima laburan juntos. Yo creo que somos dos personas que nos respetamos mucho, que sabemos que somos muy diferentes. Somos muy diferentes. Yo soy, como te dije en toda la charla, inquieta, movidiza. Él es más tranquilo, es más, viste, más como, más pensante quizás también. Yo soy más arriesgada, él más cauteloso. Me parece que ahí es donde nos complementamos. Y además creo que también el cariño, el amor, para mí el amor es como, lo puede todo. Si tengo que imaginarme un escenario sin él o con otra persona, no lo puedo ni imaginar. No sé cómo explicar. Es hermoso, ya está, lo explicaste. Es hermoso, es hermoso. Bueno, esto no tiene por qué ser una pareja, de una pareja, pero dice, ¿cuál fue la mentira que te lastimó? ¿La mentira que te mintieron alguna vez y te lastimaron mucho? Puedo decir una mentira muy chiquitita, que sigue una de mis hijas más grandes, que le va muy bien en la escuela. La verdad es que no tiene que esforzarse demasiado porque le es fácil. Llega, por ejemplo, mamá, me saqué un 9. Viste, cuando llega así, me enrostra en la cara. Y sin querer, como vivimos en un problema, me entero de que hubo una nota que no fue la que la esperaba. Y no me la contó. Viste, así como cuando llegaba que me decían, me saqué un 9, me saqué un 8, esa no me la contó. No me lastimó, porque la verdad es que ponerlo en lastimar es como demasiado peso, pobre chica. Pero sí me sorprendió que, nada, que no me lo haya contado, porque no es que no se haya hecho cargo. Omitió información. Omitió información, eso es lo que le digo. Claro, lo que pasa es que si me decís las buenas, las malas también son importantes. Claro, y para eso estamos normal. Y es normal, aparte. Aparte, obvio. Me gusta. Vamos a tirar una vez más, dale. A ver qué pasa. Hasta acá, nada. Salí una pregunta sencilla. Van cambiando las preguntas igual, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué sale. 5, 26, 25, no sé si jugó. 25, ¿qué tenés? Nada, nada. El 10 podía haber estado, que venía después. Y ahora, tercera docena, que es íntimas. No te asustes, tranquila. No te asustes. Es íntimas. Y bueno, acá dice, ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué, si es que lloraste? Sí, lloré mucho la última vez. Después de cada recital, Natural tiene como una experiencia que se llama experiencia natural. Vos podés quedarte a comer y a tomarte un vinito. Entonces, el meet and greet famoso es comida y después me pasas a saludar, ¿no? Entonces, estábamos en Córdoba y saludé una cola, no sé, a veces son 100 personas, 150, depende de la capacidad del lugar. Y para lo último quedó un papá con su hija. Esto a mí me mata desde siempre, no me preguntes por qué. Y la nena, la nena era autista. Es autista. Entonces, se quedó así al final porque tenía mucha dificultad para salir de su casa y para ir a un recital. O sea, que como que no... Y lo logró ese día. El papá no hizo ninguna introducción. ¿Viste cuando no hacía falta que te digan nada? Y yo la abracé muy fuerte y la abracé a él también. Y me quedé con eso. Y me quedé, te lo digo, y todavía se me queda la voz. Y le agradecí mucho que haya tenido como, ¿no? No sé si, ni siquiera sé si, porque ignoro bastante de la enfermedad. Si es como esa valentía, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero que haya podido superar esta cuestión de no salgo casi de mi casa, fui a ver un recital y te elegí a vos. Es como muy fuerte para mí. Y la abracé y me largué a llorar, me largué a llorar. A tal punto que me fui llorando, pero mal, ¿viste? Deformada la cara. Decí que era la última, porque se salió en todas las fotos así, al hotel. Y al otro día, que me volvía en avión, me puse a escuchar canciones que yo escribo, que tengo ahí. Y recordaba la situación y seguía llorando. Y lloraba y lloraba y no podía, yo no puedo mucho con los papás que tienen que lidiar con este tipo de situaciones, saber que toda la vida tienen que estar detrás de, aunque sé que toda la vida vamos a estar detrás de nuestros hijos, pero estos papás que tienen que pensar en, che, algún día quizás no voy a estar ahí para ayudar, para acompañar y me mata. Esas situaciones me matan. Y ese día, esa nena me partió el corazón. ¿Te atravesó? Sí, sí. Sí, igual siempre pensando, o sea, son muy en el otro, digamos, a servicio, tiene una vez más. Pero está bien, igual es lindo, a mí me gusta, es lindo, es lindo. Es que si no me hubiese dedicado a cantar, yo creo que estaría... Ayudando. Sí, en alguna gestión pública, eso creo que es lo que más me gusta. Y salió el 28 que tenés. Sí, tenemos sur, vamos todavía. Perdón, viste, era que te relaje, no, estaba de concentrarlo. Tomá, te voy a pagar, tiro una vez más y después pasamos a esta y pasamos a la otra. ¿Esto lo tengo que dejar en algún lugar o me lo puedo dejar? No, eso es tuyo. Listo, es mío. Eso es tuyo, eso es tu ganancia, digamos. A eso no me preguntás nada cuando sale. No, no, no te pregunto nada, no, ¿por qué te voy a preguntar? Esta es la última, salió el 22. Que no lo, no, no lo tenés jugado. No, mirá. Voy a sacar de random, ya hablamos un poco de esto. A ver. Así que imagínense la respuesta. ¿Cuánto influye el dinero en tu vida? El dinero no es todo, pero cómo ayuda, dice la canción. No, este, qué sé yo, yo creo que influye porque el dinero da poder. En un sincericidio total. Y la verdad es que todos los seres humanos medio que buscamos eso, ¿no? Es decir, no solamente por una cuestión personal. El poder de, como te decía, a lo mejor es el poder de, che, el otro la está pasando mal y lo ayudás, no sé. O se me ocurrió el estudio, se me ocurrió viajar. Y si lo tenés, lo podés hacer. Si no lo tenés, no. Pero también es cierto que a mí me divierte mucho a veces esta cosa de tener esos proyectos que parecen imposibles y quemarme la cabeza pensando cómo lo puedo lograr. Voy a sacar esta que es una llapa, que es de acá de negro. Que es, ok, el otro día salió muy bien esto. A ver. Mostranos cuál es tu contacto más famoso en tu celular. Puede ser WhatsApp, puede ser Instagram. No, 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 hace falta que lo muestren, me lo tenés que decir, ¿eh? No es tan grande. Un contacto famoso en tu celular. Sí, no, el más famoso, la persona más famosa a tu criterio que tengas en WhatsApp o en Instagram. Bueno, Lali, obviamente. ¿Quién te puede decir? Claro, pasa que estás tan acostumbrado a estar con toda esa gente que tal vez te parece... El presidente de la Conmebol. O sea, Alejandro Domínguez. El Chiquitapia. El Chiquitapia está muy bien, el Chiquitapia está muy bien. Tengo que pensar. Para de afuera nadie, de afuera del país, gente con la que hayas, este... Sí, bueno, cantantes así, artistas, sí, sí, de españoles, muchos, este... Ahora estoy pensando quién, bueno, de México también, qué sé yo. Sos desinteresada con... Re... Como sos muy relajada. Re desinteresada. O sea, en eso sí, yo soy como... Mirá, yo con Messi estuve en el mismo banco cuando se hizo la despedida de Maxi Rodríguez. Estuvimos sentados en el banco, esperando jugar, que se había jugado, después iba a volver a salir. Yo no le pedí ni una foto. Es que es algo que le pide todo el mundo, pobre pibe. Me decía, viste... Te dio cosas. Yo creo, no, yo creo que, como decía Atahualpa Yupanqui, los mejores recuerdos se llevan en el alma. A mí me pasa, yo soy muy fanática del Nano Serrat. Imagínate, yo desde los ocho años que lo escucho en el auto de mi viejo y de repente un día viajo a Barcelona a hacer prensa y él se entera que estoy allá y me invita a comer a su casa. No, qué sueño. Entonces dije, guau, viste. Y me han pasado, ahora se me viene a la mente, pero me han pasado muchas cosas así. Y yo digo, guau, viste, como la música me lleva a lugares impensados. O me pasaba con el Diego. El Diego te amaba con toda su alma. El Diego tenía mi contacto. El Diego por ahí de repente estaba por Santa Fe y me llamaba. Che, me dice, presidente de la nación también, qué sé yo. Pero no sé cómo tenía mi contacto. Me llamaba, che, estamos cerca de Arequito porque mirá que si pasamos por ahí te haces un asado. Y te caía a comer un asado, tal vez. O te llamaba porque te había visto en Cosquín y le había gustado lo que habías hecho. Y esas son cosas que no tenía. Y que el presidente también te llama como, hola, soy... El actual no me llamó nunca, pero hubo presidentes que sí que me han llamado para felicitarme por, no sé, por un premio que gané o por cosas así, sí. ¿Quién? ¿No querés decir? No, los anteriores... Todos los anteriores menos Alberto sería. Menos el actual. Sí. De repente sonaba el teléfono en casa el gobernador de la provincia. Y yo decía... ¿Quién es qué, hola? ¿Qué dice? ¿Qué dice, viste? No, te queríamos felicitar o qué sé yo porque la verdad, porque lo de Cosquín... Y yo decía, qué loco lo que hace la música. La selección antes del Mundial escuchaba un tema de voz, que es arrancármelo. Escuchaba brindis y una cumbia. Sí. O sea, para toda la selección... Porque ese tema es hermoso, es un himno ese tema. Totalmente. No sé, yo lloro con ese tema, por ejemplo. Me siento identificado. Igual que voy, igual que me hice. Entonces es muy raro porque hay gente tan distinta que se siente identificado con lo mismo. No es tan normal, no es tan común. No, yo voy a cumplir 30 años con la música, pero 30 años ininterrumpidos, presentes, de laburar, de estar, de estar, de estar, de estar. Siento que también mi voz se ha convertido en una especie de referencia de esta cosa que acompañó a mucha gente en un montón de momentos de su vida. Y bueno, esto, haberle cantado a Maradona, al Papa, que el mismo Campanella haya dicho que esta canción también la ponía dentro de sus 10 canciones favoritas de la vida. Todos, todos, ese tema es una cosa de loco. Pero me tocó una, me tocó un suerte, o sea, ¿qué importa si no me salió el número? Sí, es verdad, es verdad. Para vos era un juego malo, te estamos haciendo jugar mucho, pero bueno, es un juego. Está bien lo ludico. Entonces, pará, acá hay un slot que es lo que a vos te gusta, lo que vos conocés. Sí. Bueno, tomá, tenés que tirar ahí, tirá dos veces a acá. A mí me gusta la palanquita. Bueno, tenemos la palanquita acá. A ver si es mi idea de suerte. Lo vas a ver acá. No, puede ser, puede ser. Bueno, hasta acá nada, me tengo una de más, por favor, sí. ¿Cuántas veces tengo que apretar? No, dos veces, dos veces. ¿Cuánta plata le pusiste? No, mirá, ganancia. ¿Cuánta plata le pusiste? 75. Ya, nada. No, bueno, por eso me dedico a cantar, tengo que elaborar. Pará, tengo un consejo y te hago la última. BetSong, que es el sitio de apuestas online más grande del mundo, tenés que entrar a betson.bet.ar, registrate y escuchá, duplicamos tu primer depósito hasta 50.000 pesos para que no pares de divertirte. BetSong, tu sitio de apuestas online. Un beso grande a la gente de BetSong. Si te tengo que preguntar cuál fue la apuesta más grande que hiciste en tu vida, ¿sabés responderlo? Sí. Puedo nombrarte dos apuestas. Dale. La primera es querer formar una familia. Siendo un artista y estando en constante movimiento y trabajando, yo creo que es una recontrapuesta de amor y la mejor de todas, porque al final de cuentas es lo que me queda. Cierto. ¿No? O sea, eso es lo que me queda. Y la más grosa a nivel profesional, así, fue cuando cumpliendo estos 10 años de carrera, cuando nace Brindis, decido separarme de quienes manejaban mi carrera. O sea, yo siendo menor de edad, empecé, o sea, empieza la fama. Todo buenísimo. Va, 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 va. Y de repente, después, con eso también llegan otras cosas. Cuando vos te va bien, llegan otras cosas. Llegan gente que, no sé, que quiere, no sé si quiere lastimar, no es personal, pero es, ¿viste? Tiene una parte de la torta. Claro, juicio, exactamente, juicio, un montón de cosas. Y siendo menor de edad, me di cuenta que, aunque yo no tomaba las decisiones, igual tuve que hacerme cargo de un montón de cosas. Entonces, un día le digo a mi papá, digo, viejo, yo no quiero saber más nada con esta gente que me maneja la carrera. Y me dijo, me dice, ¿estás segura? Te lo juro, prefiero estar presa a tener que darle, o sea, yo es mi libertad a esta gente. Pero, ¿estás segura? Me dice, sí. Bueno, obviamente, todo ese proceso no fue tan fácil. Y, sin embargo, para mí fue la mejor, o sea, fue el peor momento de mi vida y mi carrera. Sufrí un montón, lloré un montón, nace Brindis, no es casualidad que me regalen esta canción. Pero, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. O sea, es que yo decido y me la tengo que bancar. Y sí, de eso se trata la vida. ¿Laborabas mucho y te dejaron en cero? Digo, estoy trazando un paralelismo con Brindis. Sí, sí, en el mejor momento de mi vida, de mi carrera, en donde parecía que ganaba fortuna. Yo tampoco fue lo que pasó y tampoco por este desapeo que también tengo, porque yo soy una persona bastante orgullosa. A mí no me gusta que me regalen las cosas, me gusta ganármelas. Estoy en un proceso ahora de, todo tiene que dolerme, porque en un momento pasaba eso, pensaba que todo tenía que dolerme. Pensaba en eso, pensaba en lo que decías que te pasó y justo vi un tuit tuyo, creo que es viejo, hasta de Free Paulo, de Paulo Londra. Bueno, me sentí re-identificada. Le pasó a Paulo Londra, le pasó a Brindis Pears, le pasó a muchos pibes, digamos, esto que te pasó. Le pasó a la Joaquín también, tuvo problemas con su representante. Sí. A ver, con esto no quiero endilgar o quitarle la responsabilidad al otro de un montón de cosas que se haya hecho. Siento que a veces es como una pareja, hay dos partes, ¿viste? Sí. Y las dos partes, él tiene responsabilidad. Entonces yo digo, bueno, yo viví un momento en mi carrera en donde evidentemente necesité de otra gente. No sé. Sí. ¿Pasó? Pasó. No sé si lo elegí, no lo elegí. Pasó. Pero un día dije, no quiero más. Y fue de frente, nunca fue. Fue de frente. Lo que pasa es que... Con miedo. Con miedo por el futuro, ¿o no? ¿Sabés qué no? ¿No? No. Porque el éxito es estar... Hacer lo que uno tiene ganas de hacer de verdad, es ser feliz. Lo que yo te digo es pelearla con la gente que querés pelearla, ¿viste? Estar con la gente que querés estar. Yo creo que la libertad no tiene precio, no se negocia y así me moví en mi vida todo el tiempo. Y eso es lo que espero que mamen mis hijas y los que vienen detrás. Entonces, te digo la verdad, no me asustó nada. Hay personas que le van muy bien en la vida. Pero hay personas que le van muy bien en la vida y llevan a la bandera a buen puerto. Hablábamos de Messi. A mí me gusta, no le va solo bien a él. Vos, cuando vos decís soledad, decís argentina, es algo lindo y eso ayuda a la patria, ayuda al federalismo, ayuda al interior del país. Eso me gusta, la bandera, la bandera por el amor, por el trabajo. Lo que vos decís es cuando lo que uno hace se legitima. Claro, que no sea solo para mí. No, no, es que yo pienso... Es para todos. Bueno, cuando es bien para todos es cuando yo más feliz me pongo. Y bueno, se nota. Gracias. Gracias a vos. Gracias.